¿Cómo te has sentido en estos minutos que pudiste tener, tanto en Reserva contra Vélez como el otro día contra Verano? ¿Un regreso más que esperado? ¿Cómo lo viviste vos en lo personal y cómo te sentiste? Sí, la verdad es que muy contento de haber vuelto. Hubo momentos difíciles en los cuales, bueno, estamos en la duda también si podía continuar. La verdad es que estoy muy feliz de haber entrado en cuenta de una cancha. El otro día en Reserva me sirvió para salir agarrando minutos. Me falta traer un poquito de ritmo, pero me vino bien porque no es lo mismo hacer fútbol en la práctica que en un partido oficial, por más que sea en Reserva. Y bueno, espero los 15 minutos que entré el otro día. Me sentí bastante cómodo, pero bueno, fue un ratito nomás y hay que seguir agarrando ritmo y buscar la mejor forma. Pero bueno, más allá de todo, feliz por poder estar de vuelta en una cancha. Empieza un camino en el cual, bueno, por lo que das a entender, en algún momento pensaste en dejar la actividad, parece una visión muy difícil. ¿Pensás que esta es una oportunidad como para recomenzar en lo que tiene que ver con el fútbol, con la actividad de Newells? Siempre en mi cabeza, por supuesto, estaba en poner todo para poder recuperarme de la visión, que era una visión bastante rara también en lo que es el fútbol. Y bueno, por ahí sí, es verdad que me agarraron algunas dudas, pero bueno, no fueron en algunas situaciones, en algunos momentos nada más, porque después casi siempre, bueno, tenían claro que quería estar, quería volver. Y bueno, lo pudimos lograr, digo, lo pudimos porque tengo que agradecer a, como ya dije en otra oportunidad, al cuerpo médico anterior, a los técnicos, la verdad que todos, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, a los dirigentes. La verdad que todos estuvieron ahí, me ayudaron y hicieron que jugué a tener fortalezas para hacer cargo adelante. ¿Qué pasó, dijo, por tu cabeza en todo ese tiempo? Digo, porque una complicación que parecía realmente menor, terminó significando una cosa mucho más grave a punto de tal que, como decís vos, incluso hasta pensaron en la posibilidad de que no pudieras volver a jugar. Sí, 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 realmente no es común lo que me pasó. Y bueno, sí, fue una bacteria que me entró en el dedo, fue un rayo que después se me había infectado. Y bueno, después de seguir jugando, entrado un tiempo, hasta que ya después no podía más, porque el dedo no retrocedía, no estaba bien. Y bueno, ya en la semana no podía hacer nada, no podía entrenar. Entonces tuve que parar definitivamente. Y ahí cuando me operan, ahí se da cuenta que estaba esa bacteria y bueno, había que combatirla con un tratamiento antibiótico, es bastante prolongado. Y bueno, fueron momentos difíciles, pero bueno, me gusta también sacar las cosas positivas de todo. Y creo que esto puede ayudar también para salir más fortalecido, para valorar también las personas que uno tiene al lado. Y bueno, ya está. A dar vuelta la página y a meterle para adelante y tratar de ponerme bien rápido para estar a disposición lo mejor posible. ¿Tiego, cómo? ¿Verdad que en algún momento se dijo, podés perder el dedo? ¿Verdad eso? No, la verdad es que nunca me dijeron eso, ni se me pasó por la cabeza. Sí veía que por ahí en algún momento no había evolución y bueno, no estaba bien. También el dedo, eso se notaba. Pero no, no, de ahí a perder el dedo, la verdad es que nunca me dijeron nada de eso. Sí había momentos que como te dije antes, que parecía que se hacía difícil, porque en un momento también parecía que podía revivir la bacteria, después bueno, aparentemente estaba, gracias a Dios estaba todo bien y bueno, aparentemente ya está, ya está olvidado, se pudo sacar adelante y bueno, como te dije antes, me da vuelta la página y a pensar en lo que ahora viene. Sí, cuando te tocó volver a jugar, empezaste el otro día ante Belgrano, ¿se te pasó o se te pasaba por la cabeza? ¿Tenías cierto temor en algún momento? Digo, después de haber estado seis meses sin jugar, ¿tenías miedo o se te pasaba eso por la cabeza? No, 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 la verdad que, y más a esta altura, ya con 36 años y bueno, ya con el hecho de estar adentro de una cancha, la verdad que no se me pasa por la cabeza de qué le puede pasar al dedo, si puede recaer, ya a esta altura estoy jugado y bueno, y la verdad que no están esos temores dentro de la cancha, por lo menos en estos partidos que me tengo jugada, en la práctica estoy bastante cómodo y no pienso en eso, así que bueno, en ese sentido estoy con lo que respecta al dedo, seguro. Diego, por lo que sentís vos de tu físico, lo conocés como nadie, sentís que si el toro el lunes te dice, bueno, arrancás, ¿estás para arrancar y para aguantar 90 minutos o sentís que tenés que ir todavía un poco más despacio? No, no, yo creo que estoy, digo, creo porque bueno, me va a ser una buena incertidumbre también, el hecho de 90 minutos, después de mucho tiempo, en terminada de edición, por lo que digo, bueno, hice, no llegué a 90, hice 60 en reserva, pero, pero sí, sí, por supuesto que estoy, ya prácticamente he metido bastantes partidos acá en la mella vista y, sí, sí, estoy, estoy, la verdad estoy, bueno, bueno, veremos qué pasa, pero estoy estoy de tu visión. Sacándote, Diego, de tu situación particular y metiéndonos un poco en lo que es lo futbolístico, ¿cómo es a este equipo la cosecha de puntos, lo que ha demostrado partido a partido, cómo lo ves en general y cómo ves también este nuevo replanteo que hay desde la llegada del toro gallego? Sí, tuvimos un poco irregulares quizás en lo que va del torneo, tuvimos partidos muy buenos, otros no tanto, hay que tratar de encontrar esa regularidad, me gustó mucho el equipo como juego contra Quilmes, más allá de que no se ganó, creo que esa está la manera de encarar los partidos y, bueno, lamentablemente el otro día no lo pudimos repetir, está claro que no se hizo un buen partido, pero, bueno, sabemos que tenemos que mejorar y trataremos todos juntos, cuerpo técnico, jugador, tratar de sacar, digamos, de mejorar lo que hemos hecho el otro día y tratar de conseguir otros puntos de guarda de local que son muy importantes para no perder el tren ahí en el interior de la rica. Por diferentes factores, Diego, la cosecha de puntos de local no ha sido tan fructífera, se perdió con Independiente, se perdió con Mélez y con Quilmes, solamente la victoria con Crucero, lamenta, ¿no? Y por ahí esa situación que los hubiera posicionado un poquito mejor quizás. Y sí, sí, la verdad que hasta ahora no nos pudimos hacer fuertes en el Coloso. Tenemos que tratar de lograr eso con nuestra gente, el local, en nuestra cancha tenemos que tratar de lograr eso, es fundamental para la gente que quiere ser protagonista. Y bueno, esperemos poder lograrlo. Intentaremos hacerlo para, como dije antes, no quedarnos atrás. Y también seguramente encontrar una mayor regularidad en el rendimiento del equipo. Sí, sí, lo que te dije antes también, tratar de ser más regulares y tratar de hacer el juego, me parece que hicimos contra Quilmes, como dije recién, y tratar de detener el juego y de posesión de pelota, como hicimos ese día, que es la idea. Así que bueno, esperemos poder lograrlo cuanto antes. Listo. Muchas gracias. Muy bien.